El Hotel Aida está situado a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Barajas de Madrid del Centro de Exposiciones IFEMA. El Hotel Aida dispone de restaurante y habitaciones con aire acondicionado. Todas las habitaciones incluyen televisión, conexión wifi gratuita, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. El restaurante del hotel, el Don José Grill, se encuentra justo al lado, en el Hostal Torrejón, y ofrece un menú variado. El hotel cuenta con instalaciones modernas para celebrar reuniones, conferencias y celebraciones. El establecimiento se encuentra en una zona residencial cerca del Parque Empresarial San Fernando y otros polígonos industriales, y ofrece un fácil acceso desde la autopista A2, así como desde las carreteras M45 y M50. La estación de tren de Torrejón de Ardoz está a 1,5 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.